Imaginando que tú estuvieras Aquí a mi lado, aquí a mi vara Imaginando que tú me dieras Todas las cosas que yo te pidiera Te pediría que me dieras para mí Una primavera Con una noche cargadita de estrellas Y el privilegio de ser yo que más te quiero Rey mío y Dios mío, si quisieras Imaginando que tú estuvieras Aquí a mi lado, aquí a mi vara Imaginando que tú me dieras Todas las cosas que yo te pidiera Imaginando que tú estuvieras Aquí a mi lado, aquí a mi vara Imaginando que yo estuvieras A tu lado, si tú quisieras Quédé yo que le haces A mi lado, aquí a mi lado, aquí a mi cuida Voici que yo te mis oferdim Gracias.